En Carulla te ofrecemos todas las posibilidades para que lleves los productos que necesitas, fácil, rápido y seguro. Compra desde tu celular y recoge nuestros almacenes. Solo sigue estos pasos. Primero, agrega a WhatsApp el número de tu almacén Carulla más cercano y cuéntanos los productos que quieres. Nosotros hacemos el mercado por ti. Segundo, elige el día y la hora para recoger tu pedido. Tercero, acércate al almacén Carulla que elegiste y llámanos cuando llegues al parqueadero. No te bajes. Nosotros llevamos el pedido hasta tu vehículo y lo guardamos en el baúl. Procura pagar tus compras con tarjeta débito o crédito para evitar el contacto. Este servicio es gratuito, sin restricción de monto mínimo y acumulas puntos Colombia. Compra desde tu casa y recoge sin bajarte de tu vehículo. Consulta las líneas de tu almacén más cercano. Juntos saldremos adelante.